En pleno Guadalupe, a una cuadra y media de la Basílica Guadalupe, lamentablemente fueron víctimas de un hecho delictivo durante la madrugada de hoy. Ya con la luz del día, se puede decir arriba, estoy con Gabriela Sartori, que es la directora. Gabriela, buen día, una forma de decir, ¿no?, después de lo que te tocó encontrar cuando llegaste para abrir el jardín. Bueno, buen día, sí, tal cual. Bueno, decir, buen día, cuesta, pero sí, siempre estoy la encargada de abrir el jardín y al llegar a la puerta veo ropita de los niños tiradas y un inflador de bicicleta y al entrar más, para abrir la puerta, estaba toda estresada. ¿Estaba la puerta por así? ¿Ingresaron o ingresó el delincuente? ¿Qué se logró llevar? Se ingresó por la puerta, que lo rompió todo, me rompió los vidrios, tapó el barrote que teníamos y con ese barrote se pongo, se rompió la parte de abajo. Se llevaban tres equipos múltiples y una mochila de una criatura. ¿Una zona donde se vienen dando hechos de inseguridad desde el último tiempo? Muchísimos, muchísimos, sobre todo que estamos acá cerca de la escuela, los chicos no quieren salir porque tienen terror de las motos, de los muchachos que andan en bicicleta, es imposible andar. ¿Y tienen cámaras de seguridad? ¿Quedó registrada la secuencia? Lo registrado es una persona con textura delgada, en bicicleta, con todo el tiempo del mundo, acomodó todo en su bici y se fue caminando con la mochila puesta. ¿Has sufrido algunos otros hechos de robos aquí en el lugar? Sí, tres veces. Esta es la tercera vez. ¿Acá en la zona, en la misma cuadra, vecinos? Hace dos días, al lado, ahí en la casa de esta habitada, también entraron, levantaron la puerta y la ventana y le robaron el telefactor y el telefón. Y casi volamos todos porque el dolor al áster es impresionante. ¿Cómo se continúa? ¿Cómo se le explica más que gritos de lo que pasó? No sé, no sé, no sé, no sé cómo explicar eso que pasó, pero ahora no sé qué más. Porque tampoco queremos asistirlo, ¿no? ¿Entendés? Así que, bueno, si son chiquitos, no sobrellevan, señor, si queremos, y ya está. Eso es todo. Muchísimas gracias, Gabriela. Ya le escuchábamos a Gabriela. Conmueve, Nacho. 7.600, sí, claro, los equipos de Modona, ahora pusieron, voy a mostrar, parte de la reja que tenía el diéptico, en el que cuenta la puerta, la arrancaron, la rompieron, habían roto el vidrio, que ya reducieron e incluso rompieron la madera de la puerta, que ahora pusieron un papel. Pero, bueno, podemos ver claramente cómo rompieron las maderas, las puertas, las puertas puertas de madera. Con total impunidad, este delincuente ingresó y se llevó a 13 equipos de música. Retero, Clero Badalupe, Patricio Cusen, 7.600, a una cuadra y media de la basílica. ¿Y el horario, Nacho? El horario aproximado, 5 y media, 6 menos cuarto de la mañana, lo que se pudo ver en las cámaras de los vecinos. Bueno, realmente es triste la imagen, el rostro de Gabriela, ¿no? Porque se nota del esfuerzo que hacen todos los días y tener que lidiar con estas cuestiones, ya la tercera vez que le roban, me parece que el rostro de Gabriela lo dice todo, ¿no? De cómo se siente y de la situación actual de la inseguridad, en este caso ahí en Barrio Guadalupe, Nacho. Totalmente, totalmente. Por suerte estuvo el abrazo reconfortante y el cariño de los machiquitos. Sí, tal cual, pero igual, da bronca, da impotencia, ¿no? Todos estos tipos de hechos, sobre todo, bueno, tan reiterados. Nacho, muchas gracias, un abrazo grande a Gabriela.